La señora Sandra Valerio es una de las consumidoras que acudió en horas de la mañana al mercado de Herrera en busca de precios más asequibles. Narró que el presupuesto de 2.500 pesos con el que contaba solo para vegetales y unos pocos rubros no le alcanzó. Ya te sabes cómo está el costo de esta vida aquí en este país. Nosotros los pobres, de verdad, no sé a dónde vamos a ir a parar. Situación similar dice enfrentar Dina de la Rosa, quien se ha visto en la obligación de sustituir algunos productos. Cantidad de dinero y no llevo nada para mi casa. Mira, ahí hay 500 pesos, nada más en una cosita que compré. Todavía me falta comprar el arroz, comprar la bichuela, comprar el aceite y todo está caro. Para algunos comerciantes de mercados como el de la Feria Ganadera y el de Honduras, el aumento de entre 5 y 10 pesos en algunos productos como la cebolla no es significativo. Sin embargo, otros muestran preocupación debido a que las alzas afectan sus ventas. Lo enlatado ha aumentado un 10%, todo. Y así exclusivamente, casi todos los productos han subido. La zanahoria está un chingodo, se ha dañado con el agua, la zanahoria. Está todo estable, todavía está todo cómodo, es lo que no hay gente comprando, no sé qué está pasando. Mira cómo está estropelado aquí, no hay gente comprando aquí. El ajo está 150, eso de diciembre estaba 125 y cosas así, pero han bajado también muchos precios, como la zanahoria también subió. En mercados populares, el cartón de huevos se vende a 175 pesos. La libra de ajo pasó de 130 a 140. Igual, la cebolla aumentó de 50 a 65 pesos. Las habichuelas se venden entre los 60 y 80 pesos. La berenjena, 20 pesos la unidad. El repollo, 80 pesos. La libra de carne de res, entre 185 a 230 pesos la libra. La carne de cerdo, 115. Y la de pollo, 80 pesos la libra. Tanto las amas de casa como los comerciantes dijeron esperar que el gobierno implemente medidas que permita mantener estables los precios de los productos de la canasta básica. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.